Lo loco es que en general, a los que son conspiracionistas, no les importa cuánto argumento le des, siempre van a encontrar alguna vuelta para tratar de... La Antártida no es un continente, son los bordes de hielo del mundo. Son divertidas hasta que de golpe decís, no, tenemos que invadir porque hay armas de proliferación masiva en Irak. Y hasta ahí son divertidas, hasta que después organizas un golpe de Estado y un quilombo varo y después decís, ah, nos confundimos, no había. Es como que son divertidas hasta que se hace mucho quilombo y se propagan. Justamente, lo que van a prohibir es el derecho de difusión. Por eso las redes te van a coartar toda esa información que ya supere ciertos límites en número. Y él aboga por todo esto. Sí, por eso digo que está haciendo pereta acá. A veces pueden traer bastantes quilombos. Si miran la cantidad de videos que hay en YouTube y los millones de views que tienen, dependiendo de esta historia, es una locura. La tercera que quiero hablar de las delgantes, la última. No, pero pará, pero pará, pero pará, escuchame. Si yo entro a YouTube y digo, pongo tierra plana. La tierra a 24.000 metros de altura, terraplanista gasta una fortuna para probar que la humanidad ya sabía de él, pero se equivocó. Pero terraplanismo versus felicidad, ¿dónde están los de terraplanas, che? De golpe hubo alguien que en el 2019 dijo que cambiaran el algoritmo y ahora salen todas videos anti-terraplanas. ¿No? No, pero nosotros como minoría, ahí no nos podemos quejar, ¿no? O sea, cuando una minoría, como la es la bandera multicolor, ellos quieren llevar a la UNESCO, además, su única verdad, que es lo que hay que poner culturalmente, ellos como minoría pueden hacer lo que quieran, aunque sea un mundo de Narnia, porque quieres entenderte como concepción fuera de tu biología. Pero nosotros, que no sentimos que la tierra gira, ni que estamos en una esfera, ni que nadie nos ha demostrado un carajo, que es el palo más alto que un barco, nosotros no tenemos derecho a propagar nuestra idea como información al resto. No, no, no. Lo único que puedo decir es que al menos, al menos, si ponés Irul Anducci, tengo una entrevista, esta, aunque sea salga en el punto número 2, una entrevista que ha alcanzado desde hace 4 años el millón de visualizaciones, ¿eh? Cuidado. Esto es peligrosísimo. Esto es muy peligrosísimo. Esto a ver si lo censuran ya. Y tal, o ya, YouTube. ¿Dónde vais aquí, hombre, poniendo un millón? Un millón, un millón. Un millón de visualizaciones desde hace 4 años, 17.000 likes. Cuidado, que esta es la radio donde participa Dolina, ¿eh? Cuidado. Es más, si entro acá a ver en RealPolitik y pongo videos y lo ordeno con los más populares. ¿En qué? Mirá, justo, Dolina. La vergüenza será terrible, no la venganza. Porque la vergüenza que da cuando se pone a hablar de terraplanismo. Los más populares. Segundo puesto. A un millón de... A un millón de... Vamos, carajo. Teníamos que estar en el segundo puesto. Porque están los dinosaurios. ¿Y de quién aquí? Sí, de la masturbación. Y de la masturbación. Sí, exactamente. La masturbación de la... Nos ganó la masturbación en la tercera edad. Lo tenemos que retirar, muchachos. Lo tenemos que retirar. Me voy. Me voy, me voy. No, no, no. No damos con el talante. No damos con el talante. Iru, vente, vente. Vente, cariño. No pasa nada. Ya llegaremos. Ya llegaremos a la tercera edad. Te cuento, estamos en la segunda. Pero ¿cómo? Nos ganó la masturbación en la tercera edad. La gente de la tercera edad también tiene derecho a eso. Voy a romper todo con ese grillo de fondo. Y en el tercer puesto nos sigue el antiterraplanista Nicolás Morás, que él dice ser un muchacho que solamente habla con gente que no está loca ni promociona todo ese tipo de cosas, pero después sale con el muchacho de Noticias Ocultas EG, por ejemplo, y demás, ¿no? Eso es por la coherencia. Sí, la coherencia. No lo entiende la coherencia, pero a veces tiene estas cosas. Son libertarios hasta que se cruza un tercera planista, ¿viste? Estos eran de Millet también, ¿no? Si son liberales. No, porque es como... Millet está distorsionando. La raíz, elimológico, andrés, un significado. Dos tipos de estrellas, las del tomo y las erratestos denominadas astros. Tampoco son lugares terratirmes donde se pueda irme. El engaño fue impregnado en todos lados. En la escuela cuentan cuentos que inventan la elite, Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montado. Olvidarte del espacio exterior. Eso implantan en la imaginación. Imágenes a modo de fotos clasas por un ordenador. Hablamos de estafa multimillonaria y sabotaje al ser humano, negándole su naturaleza. Tienes conozco el mundo, no se puede conocer. En esencia, fuera chavo.